Si los comedores escolares no triunfan, quiere decir que no hay tanta necesidad de comedores escolares y quiere decir que los menores no tienen tanta necesidad, al menos aparentemente no tienen esa necesidad. Con lo cual, eso nos tenemos que felicitar porque no ha habido necesidad de que los menores tengan que ir a un comedor escolar a comer. Yo personalmente tengo proyectos de reunirme con todos los agentes sociales habidos y por haber para buscar soluciones a la complejidad de problemas que tenemos en la ciudad y concretamente dentro de nuestra consejería, que es una consejería de bienestar social, pues es una consejería yo diría que muy delicada por el personal con el que trabajamos, menores y personas con muchas necesidades.